Repasamos la actualidad internacional. El ataque con un dron destruyó un depósito de combustibles en la ciudad de Sebastopol, sede de la flota del Mar Negro de Rusia, en la península de Crimea. Otros dos artefactos resultaron derribados por el sistema de defensa antiaérea antes de llegar a sus objetivos. El incendio provocó la destrucción de cuatro tanques e incendios en una superficie de 2.000 metros cuadrados. Los cuerpos de bomberos consiguieron poner las llamas bajo control. La reincorporación de la península de Crimea a la Federación de Rusia en 2014 y el reclamo de Ucrania sobre ese territorio figuran como algunas de las causas detrás del actual conflicto entre ambos países. Y Paraguay realiza este domingo elecciones generales. La presidencia de este país sudamericano será disputada por dos candidatos procedentes de los partidos tradicionales. Las encuestas de intención de voto apuntan como probable vencedor al economista Santiago Peña, un exministro de Finanzas, miembro del gobernante Partido Colorado. Efraín Alegre, procedente del Partido Liberal, intenta por tercera vez llegar a la jefatura del Estado paraguayo, en esta ocasión junto a una coalición de diferentes organizaciones políticas. El ganador de los comicios asumirá el cargo el próximo 15 de agosto. La frontera entre Perú y Chile vivió este sábado momentos de tensión, y esto a causa de enfrentamientos durante el bloqueo de una carretera, una manifestación realizada por migrantes. Más de 100 personas permanecen sin poder entrar a territorio peruano tras ser expulsados de Chile, supuestamente devuelta a sus países de origen. Los participantes en la interrupción vial pelearon con transportistas y comerciantes que viajan entre los dos países habitualmente. Uno de los migrantes debió ser evacuado en una ambulancia desmayado tras recibir un fuerte impacto de una piedra en la cabeza. Los indocumentados también intentaron sobrepasar por la fuerza la barrera formada por policías peruanos. Tras varias horas, los migrantes abrieron paso a los vehículos. Esta semana Lima cursó una protesta diplomática a Santiago de Chile por la falta de colaboración de sus fuerzas policiales en la frontera. Continuamos en la región y en Brasil un tribunal federal anuló una orden judicial contra el funcionamiento de Telegram en ese país. La aplicación de mensajería estuvo bloqueada durante 13 días por decisión de otra corte de justicia. El nuevo dictamen mantiene una multa de casi 200 mil dólares diarios. La penalidad se mantendrá hasta la entrega a las autoridades de los números telefónicos pertenecientes a miembros de grupos neonazis establecidos en esa plataforma. En días anteriores, los encargados de Telegram ofrecieron parte de la información solicitada, pero calificaron como imposible la recopilación de los contactos de aquellas personas investigadas. A pesar de ese inconveniente, el juez brasileño Flavio Lucas levantó la prohibición. Consideró además la restricción como irrazonable por las afectaciones a la comunicación entre los individuos ajenos a la indagación policial.